Los socios de Sánchez no quieren que se vayan y dicen que los socios de Sánchez apuntan a la cuestión de confianza como salida a la reflexión del presidente. Bueno, esto ya es el cómo, claro. Pusdemont, Aragonés, Rufián, Otegi, quieren sostener al tipo como sea porque no se van a ver en otra, ¿no? Claro, ellos quieren estirar el chicle donde al final el señor Sánchez Pérez Castejón se ha convertido en su mejor valedor. Están tardando media hora en que este hombre ponga a la Guardia Civil fuera de la barra. O sea, no tiene ningún tipo de pudor en hacer lo que se le pide bajo chantaje. En fin, pero por supuesto no deflacta la tarifa con 18 puntos de inflación acumulada en los últimos dos años del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Esto no, porque esto interesa a la clase media, al común de los españoles, a la inmensa mayoría, a los más contribuyentes. Pero esto no se lo plantea. Pero, pues eso, la agencia tributaria con donar 15.000 millones de euros, todo tipo de felonías, esto, en cuanto se lo piden los que le han mantenido ahí. Ahora, si se está planteando irse de verdad y no es, pues eso, ¿no? Un poco de haciendo de Juan Tamariz, pues a lo mejor ya le da un poco igual. Porque lo que está en juego es su propia vida, su propia fama y su propio futuro. Porque él si se va no será para irse a las Bahamas a gastarse lo que haya ahorrado. A la República Dominicana. A la República Dominicana, sí.